¿Sabes por qué las mujeres tienen la mano chiquita para lavar bien los vasos? No, no me voy a reír, no me voy a reír, boludo, no me voy a reír. ¿Un hombre no tiene para pagar una cuenta completa en un restaurante contigo? Ok, aquí vamos. Si alguien te pide la mitad de una cuenta, te va a pedir la mitad de absolutamente todo en la vida. Absolutamente. Amiga, no tienes una idea de lo triste que es lo que estás diciendo. Hace años, cuando yo iba a salir en un date, tomaba una decisión. Tenía un BMW del año y una panelita, un carrito repartidor que era de uno de mis negocios. Si yo sentía que la chica tenía potencial, la iba a buscar en la panelita de repartidor. ¿Por qué? No solo porque sabría si estaba realmente interesada en mí, sino porque si seguíamos en una relación y en algún punto llegase un momento duro a nivel de finanzas, correría el riesgo de estar al lado de una mujer que no vería la situación como algo que nos estaba pasando a ambos, sino solo a mí. Imagínate estar en un hueco financiero y que me tocara una gold digger, una platera. Pero aquí el punto. Años después conocí a mi novia. Si la ves en la calle, la reconoces enseguida. Solo tienes que alinear a todas las mujeres del mundo y elegir a la más guapa. Cuando comenzamos, ella no había terminado la universidad, por lo que yo la invitaba a todo. ¿Por seguir un rol de masculinidad cristalina y victoriana? No, porque si yo tenía trabajo y ella no y queríamos seguir, era lo obvio. Y si hubiera sido al revés, ella hubiera pagado. Porque nuestra relación no se basa en quién paga qué, sino en quién abraza más. Una vez que ella comenzó a trabajar, me dijo, a partir de ahora pagamos a medias. Y aquí lo interesante, por cuestiones del destino, yo caí en la peor crisis financiera de mi vida. Fueron años duros, que por suerte ya pasaron. Pero durante todo ese tiempo, ella se mantuvo a mi lado. Y no solo eso, la pasamos igualmente bien. En lugar de ir al restaurante más caro del país, nos comíamos un helado en el parque. Conversando como lo hemos hecho todos los días, riéndonos como lo hacemos cada vez que nos vemos. Y profundizando en temas interesantes, como siempre ha sido la tónica. ¿Cuál es el peligro de gente como vos? Que tiene una motivación adicional al amor. Y está bien, estás en todo tu derecho. El querer ser una platera mantenida, y no digo que sea tu caso, es un derecho que tiene cualquier persona. Por eso yo no comencé este video diciendo que estabas equivocada, sino que era triste. Porque yo llevo años con mi novia, y todos los días que la veo, siento que me pegué la lotería. Llevamos siete años, y hace un par de días, recuerdo haberme preguntado cómo yo podía tener tanta suerte. You, me, and five bucks, decía Ethan Hawke en Reality Bites. ¿Quién debería pagar? Quien invita a salir, quien tiene la plata en ese momento, quien esté cuando llegue la cuenta y la otra persona esté en el baño, o quien va al baño y de paso pasa por la caja y decide sorprender a la otra persona sin que pueda hacer nada más que dar las gracias y estar feliz. No me importa, eso no lo sé. Lo que sí sé es que si estás con la persona correcta, no le importa andar en un buen carro, o uno malo, o a pie, o que paguen la cuenta siempre que estén juntos. Y ese disfrute es algo que gente como vos nunca tendrá, y es triste porque te perdés de algo que no sabes que existe, y es el amor desinteresado. Chicos, si creen que es la indicada, pídanle que pague, invítenle a un helado. Si los defraudan, que lo hagan temprano. Ese sí es un ahorro, algo que podrías pagar con años de vida. Hay gente que lo ve distinto, y está todo bien, están en todo su derecho. Y si la pareja está en el mismo ride, perfecto, sean felices mientras haya plata, no sé. Solo, me parece a mí, que la vida es mejor disfrutarla con alguien que te acompañe, no importa lo que traiga. Y como la vida es una caja de chocolates, mejor estar con alguien que te valore por lo que sos, y no por lo que tenés. Buena nota. Soy feminista, me gusta el reggaetón, y ayer fui al Flowfest. Mmm, ¿en serio? ¿A poco? No sé, como que siento que siendo feminista no está muy padre que estén apoyando el reggaetón. La verdad sí he llegado a pensar que cosifica mucho a la mujer. De hecho, yo no veo cómo ustedes dicen que las empodera. O tal vez estoy un poco equivocado, pero... Pues la verdad, siento que solamente es un pretexto para andar arrimando el camarón soto y restregándola en el cuerpo. ¿O me equivoco? El reggaetón no solamente es arrimar la cosa. No, pues sí, hay mucha gente ignorante como ustedes. ¿Como yo? ¿Por eso debo preguntar? Sí, bueno, exactamente. Y cree que el reggaetón solamente es drogas, alcohol y sexo. No, yo digo que también es arrimársela y reproducirse. ¿Y eso no es sexo? Ah, no, no, eso es por procrear. Simplemente es un género de música. ¿Nada más? Nada más. ¿Pero tú sí has perreado? Ah, claro, eso es obvio. Si me gusta el reggaetón, tengo que perder. Eh, ya no entendí. O sea, ¿sí o no? ¿O cómo? Bueno, a final de cuentas, entonces no tiene nada de malo. O sea, el reggaetón es una expresión artística, ¿no? Está bien para ustedes. Sin embargo, gracias al feminismo, hemos estado retomando esos espacios incluso en el ámbito musical. Ahora tomamos el reggaetón como un posicionamiento para la autonomía de nuestros cuerpos y el consentimiento. La pista de baile, un espacio que anteriormente en su mayoría era ocupada por hombres que solamente querían satisfacer sus deseos, ahora es un espacio donde las mujeres bailan de manera libre. Oh, autonomía de su cuerpo y el consentimiento. O sea que, a final de cuentas, lo que ustedes escuchan, así sea fuerte o no, lo están dando con su consentimiento auditivo. Ok, tal vez no me he dado la oportunidad de escuchar el reggaetón. Es que, de hecho, nunca lo he escuchado realmente, ni lo he consumido. Tal vez me estoy equivocando. ¿Qué será eso que les encanta tanto a las mujeres escuchar de estas hermosas canciones y sus letras tan magníficas? Ya me dio morbo. Debería de empezar a consumir y checarlo, ¿verdad? Tal vez estoy equivocado y realmente es poesía pura la que sale de los labios de los reggaetoneros, ¿no? Zorra, estúpido bastarda, te amo. Gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Es poesía pura! ¡Es grandioso! ¡No lo había escuchado así! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es pura poesía! Pero, de casualidad también hay, hay este, alguna rola donde nos muestren cómo empoderan a la mujer hoy en día estas canciones. ¿Sí? ¿Sí? A ver, échala, échala. Eso me parece cool. Reggaeton, champán, pam, 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 pam. Reggaeton, champán, pam, 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 pam. Yo no tengo problema, si tú fimas hierba, ojalá te detrás para que saques mucha flema. Yo le pongo fuego, te pones la leña y mientras... ...y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres. Y cuando, como quieras, eso no me molesta. Introducela completa, rosa, pin, rico, aprieta. Puedo ser tu puta, también tu princesa. Y si te soy honesta, quiero que me chupes una cheta. Arriba de la mesa, santa clara princesa. Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza. A mí me gusta grande, me gusta ingresar. Suena chula. Reggaeton, champán, pam, 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 pam. Reggaeton, champán, pam, 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 pam. Es hermoso, simplemente es magnífico. Es poesía pura. Me encanta este empoderamiento femenino y hacia dónde las están llevando el día de hoy. El patriarcado no podría estar más feliz. Bueno, hasta los aliades, los aliades al feminismo, como mi amigo el Pirurris. Como dijo él. Güey, reggaeton, champán, es una obra de arte del perreo. Así como dijo el Pirurrisión, mi carnal. Es una obra de arte. Ahora las entiendo, mis amigas feministas, ¿por qué les encanta tanto el reggaeton? Bien dicen que lo que tenemos escondido más atrás de nuestros pensamientos son nuestros afloros más sensibles y oscuros. Me encantó, carnales, me encantó. Yo soy su amigo La Pulgo 849. Y les mando unos besotes, unos besotes con esta poesía de reggaeton. Cuídense de mucho. ¿Cómo puedes decir que te gustan las mujeres pero que te da asco la menstruación? ¿Que jamás entrarías a un parto? Vamos por partes. Eso es impepinable. No puedo decir nada, irónicamente, en contra de nada de esto. ¿Cómo puedes decir que te gustan las mujeres y que te da... ¡Ey, qué asco! ¿Qué asco? ¿Cómo que qué asco? A un verdadero macho, a un verdadero macho, le gusta la mujer. Por arriba, por debajo, por detrás y por delante, nunca mejor dicho. Y por... ¿Sabes lo que te digo? Por detrás y por delante. Y con la menstruación también. Como un león comiendo una cebra. Como esa típica imagen de la sabana. Del león cogiendo aire entre bocado y bocado. Con las fauces señaladas por la muerte. Eso es un macho, hombre. Un macho desarrollando sus instintos. Es un macho utilizando sus herramientas que captan el olor hormonal. Ahí está la verdadera esencia. Ahí está la hormona. ¡La hormona! A veces escucho más. No, pues que mi ex me decía que le daba asco. Pues es normal. Pues tu ex será... Será de los que van con ganas a las charlas de género. Entiende, estamos viviendo en una época donde las mujeres quisieron ser tan... Pero tan... Pero tan libres. Que el hombre dijo, ¿quieres ser libre? Pues órale. Y empezó a deslindarse el hombre de sus... Gracias. Caballerosidades. De sus gestos. De sus atenciones. Amabilidades. Entonces confundieron el feminismo tradicional. Que es el que yo conozco a mi edad con la desfachatez. Confundieron y empezaron a mezclar almas que ni al caso. Entonces, eso es parte del sufrimiento de la mujer de hoy. Y se llama exceso de posesión. Yo nunca me había detenido a ver un video de esa señora. Niurka Marcos. Y la verdad. Que por primera vez estoy de acuerdo con esa señora. Tienes razón al 100% en lo que dice. Si tu marido a las 3 de la mañana te pide algo de comer. Te levanta y te dice. Amor, tengo hambre. ¿Me preparas algo para comer? ¿Le cocinarían? ¿Le cocinarían así? Siendo serias. Creo que la mayoría diría que no. Ahora. Si dijiste que no. Tengo la misma pregunta. Si a las 3 de la mañana. Vos sentís un ruido. Te sentís insegura. Sentís que alguien se entró a tu casa. Y lo despertás a tu marido. Y le decís. Oye, anda a ver. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese sonido? ¿Tenés la expectativa de que él se levante y vaya a ver? Sí. Sí o sí tenés la expectativa de que te proteja. Sí. Sí o sí. Sí o sí. O sea, si ese hombre no se levanta a ver qué es lo que hay ahí. No te sentís protegida. Vas a decir. Bájala. ¿Y para qué me casé con este inservible? Más o menos. Entonces. Hay roles que nosotros mujeres. Tenemos expectativas de los hombres. Pero hay roles que nosotros ya no queremos asumir. Solo algo para pensar.